Ahora Somos primos, loco, ribando Gran familia La maldita soledad Boleros Para el choque, toque, toque La rastra Chiquitín, cuasos Soldado y chibi A la nueva traición Y son Compando nombre Y juegas tan perdido Para tus amigos, primos, locos Siempre contigo Soledad, boleros, siempre La gran familia Mexicana El vecino En mi camino Con gracias a Dios Conocido En la acción Santo Domingo Es amor y siempre compañía Para los niños Víctor Santa Lucía Que pa' el beso Santo Domingo Doña Para los niños Santo Lucía El robo El cacho Miqui Paracadillo El vivo Rata Roja Y el chibi Paracadillo Concesión La familia El más cojado La cota y el pecho Para el nori Chiquitín La familia Hermosa crisis Hasta el chibi Hasta el chibi La gran familia Mexicana Cero por cero Cero El barrio El barrio El barrio El barrio El barrio Los bosco El bosco El beso Malditos Los boscos Al chocón Con el amor De mi vida Blanca Te amo El grande Santa Lucía El chibi El chibi Maldito Pequeta, Amor y Jaime, Pequena, Edithi La gran familia de Cristiana, San Pedro y Sintiaco De la concha salimos y investigamos Los 2, 2, 3, 6, ya nos remontamos Para el masco Gato, Peso y J Para el masco Gato, Gato y Marcos El chau, Santa Lucía, Estrella La mujer más hermosa del Juanito Santa Lucía Para el Gogo, Chachapi y Hermano Carrilla El tipo Rafa, Jorge, Chocqui El famoso Chufo Los pintamos el guano El grandeza ganero, el chucho rey El chucho y parte, el chiroqui El famoso Sanita Para esquina, el calvario Próximamente, San Diego Manoche, Santanitas, Guadalupe Ojos perros locos Añequero de bodiles reiki El grande escrape, el parras cabo Todos los Crazy Hobbies Tu receta Y dice Cumbia, cumbia y amor Baila 97 DJ Blaster 50 Nos quedó traileros Ahora Lindo receta Lindo receta Chapa negro, chapa negro Chapa negro, para Dios y Chango Bonnace y Berchi El color y Pepsi Cojo un lamarco Pantera negro, el famoso Chiqui Y ese cuero Están y Mariachi Santa Gloria Y esta Y esta Dolce chocolate es el elefante Ahora Panera Callejeros Para traviesos Esquipe rompide El chico es Nike Para el barro Somos de Monilla Somos Callejero La gran familia Oye Pania 97